Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que tú llegues a quererme como yo te quiero a ti Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayas un amor más puro como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas solo tendrás dolor Te darán de los placeres fruedes fin Mas no ilusión sincera como la que te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayas un amor más puro como el que tienes en mí Que hayas un amor más puro como el que tienes en mí Hallarás mil aventuras sin amor Pero al final de todas solo tendrás dolor Te darán de los placeres fruedes fin Mas no ilusión sincera como la que te di Lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayas un amor más puro como el que tienes en mí Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo Lo dudo, lo dudo, lo dudo, lo dudo Que hayas un amor más puro como el que tienes en mí Muchísimas gracias